En marzo de 2015, el grupo G77 más China adopta una declaración de solidaridad con Venezuela y resalta los siguientes principios. Rechazo a las leyes y reglamentos con efecto extraterritorial. Rechazo a medidas económicas unilaterales y coercitivas. Respeto a la soberanía de los Estados. Respeto a la integridad territorial de los Estados. Respeto a la independencia política de los Estados. Respeto a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. Respeto y apego al derecho internacional. Promueve las relaciones de amistad, solidaridad y cooperación entre los países. Diálogo político y entendimiento entre las naciones como solución pacífica a las diferencias y a las controversias. Ayer, como ustedes bien saben, la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños, CELAC, recién acabo de leer esa declaración, adopta una declaración en respaldo a Venezuela en los siguientes términos. Rechazo a las medidas coercitivas unilaterales. Respeto al derecho internacional. Solución pacífica de controversias. Principio de no intervención. América Latina y el Caribe como una zona y un territorio de paz. Respeto a la soberanía de los Estados. No injerencia en los asuntos internos de los Estados. Respeto al derecho inalienable a la autodeterminación de los pueblos. Respeto al orden democrático e institucional. Este resumen de las organizaciones internacionales que han manifestado no solamente su apoyo a Venezuela, sino que consideran absolutamente violatoria a este decreto ejecutivo del presidente Barack Hussein Obama, violatoria del derecho internacional, violatoria de los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y violatoria del buen comportamiento entre los Estados basados en la amistad y cooperación entre las naciones. Este mapa que ustedes ven hoy allí refleja, repito, solamente las declaraciones de apoyo de estas organizaciones internacionales. Esto debe llamar a la reflexión al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Ver un mapa, un mapa que le está diciendo el mundo entero a los Estados Unidos de Norteamérica, a su gobierno, a su administración, que cese las agresiones en contra de Venezuela, que revierta, le exige en lo inmediato, que revierta la ejecución de esta orden ejecutiva y en consecuencia se derogue y se reviertan sus efectos. En tal sentido, como informé al inicio de esta rueda de prensa, en este momento estamos entregando en la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, en Caracas, una nota de enérgica protesta en razón de esta orden ejecutiva del presidente Barack Hussein Obama el día 9 de marzo de 2015. Con mucho gusto contestaremos las preguntas que tengan a bien formular. Iniciamos la rueda de preguntas con Liz Flores, Beneficio. Buenas tardes, Canciller. En principio, de acuerdo a lo que usted acaba de leer, en las diferentes organizaciones internacionales que han manifestado su apoyo a Venezuela, siempre se ha resaltado, bueno, sobre todo el respeto a la soberanía nacional y la no intervención en asuntos internos de los países. Pero también han destacado allí la posibilidad de la alternativa, de la solución pacífica de las diferencias a través del diálogo. A propósito...